Una nueva empresa que está construyendo soluciones de gran impacto en el ámbito de la transmisión de energía renovable, sobre todo la eléctrica, es una startup llamada Powerledier. Powerledier nace en Perth, Australia, literalmente en la esquina del mundo. En estas épocas de globalización acelerada ya no nos debe sorprender que la innovación florezca en los lugares más inesperados e inusuales del mundo. Liderados por la doctora Gemma Green, la cual es especialista en innovación sustentable con experiencia en el gabinete de gobierno en la ciudad de Perth, Powerledier busca crear un mecanismo mediante el cual cualquier persona pueda comerciar comprar y vender energía eléctrica a sus vecinos y obtener pago por su contribución en tiempo real y sin necesidad de involucrar a intermediarios. Desde otoño de 2017 se alcanzó un hito en el mundo de la energía renovable, el precio de producir energía solar y eólica cayó por debajo de los 15 centavos de dólar por kWh, kilowatt hora, lo ¿Cuál quiere decir que por primera vez, es energía más barata y accesible que la energía fósil? Una cosa es, que la energía sea factible de producir, la transmisión sin embargo, es harina de otro costal. Es aquí donde entra, Gemma Green y su equipo, ellos no buscan producir paneles solares o molinos de viento. Lo que ellos atacan es, el como puede un pequeño productor de energía eléctrica producida mediante paneles en un techo residencial, vender este exceso de, energía de manera redituable y atractiva, foto, American Public Power Association mediante el uso de la tecnología Block King Power Ledier busca mediante, el uso de infraestructura de transmisión de energía eléctrica que ya existe, llevar un registro seguro, abierto e incorruptible de, la cantidad de energía que una persona genera y transmite digamos a su vecino, y la cantidad que este último, consume. Lo más relevante de este mecanismo es que mientras en tiempo real muestre abiertamente la exportación y consumo de, flujo de energía eléctrica, de la misma manera, permite, regule y garantiza por consecuencia, un flujo en sentido contrario de, dinero del consumidor al productor. Olvídate de recibos y facturas al final del mes, reclamaciones por cargos indebidos y la, burocracia interminable a la que estamos acostumbrados los mexicanos. El pago de energía regulado por esta empresa será en tiempo, real, no con pesos o con dólares, sino con criptomonedas, con la criptomoneda propia del sistema Power Ledier llamado créditos POWR, aunque, la empresa está iniciando y echando a andar los primeros proyectos funcionales, la criptomoneda POWR ya cotiza libremente en exchanges. Inversionistas iniciales del proyecto, incluyendo a un servidor, recibimos una cantidad de POWR a cambio de nuestra inversión inicial en el proyecto, hecha mediante una transferencia de Bitcoin o Ethereum, criptomonedas ampliamente usadas para fondear proyectos en cualquier parte del mundo desde cualquier parte del mundo. Photo, American Public Power Association y la compañía tiene éxito en desarrollar su modelo de negocio. Aquellos que quieran comprar energía usando este novedoso mecanismo lo podrán hacer de manera gratuita, sin pagar por usar la infraestructura que la compañía está creando. Eso sí, necesitará comprar créditos o criptomonedas POWR ya que será la única forma de utilizar el protocolo. Es ahí donde los inversionistas, en caso de que el proyecto logre adopción y extracción. Significante, verán como sus criptomonedas ahora tienen mayor demanda y por consiguiente mayor precio, aquí es en donde gana la compañía. Las ventajas de este modelo son increíbles, se puede desplegar dicha tecnología en Inglaterra, en California, en Tailandia o en Australia, que es precisamente lo que está ocurriendo. Dicho modelo no respeta frontera ya que utiliza tanto la infraestructura eléctrica local como el internet para garantizar el buen funcionamiento del registro de compra y venta de energía gracias a la tecnología blockchain. Eso no es todo, Powerledier está extendiendo las capacidades de su sistema para lanzar una iniciativa que llama Asset Generation Events. Este nuevo programa busca reunir a proyectos independientes que generen energía limpia y renovable y por medio de las capacidades de la empresa, lancen campañas de fondeo colectivo o crowdfunding y ofrezcan a sus inversionistas pago de dividendos. Nótese que no importa si un inversionista está en China mientras que un proyecto de energía renovable se encuentra en México, Powerledier pondrá la infraestructura, la reputación y las reglas del juego, incluyendo la regulación legal necesaria, para que realmente podamos acelerar y catalizar la producción de proyectos de energía renovable viables con la inversión necesaria. Foto, American Public, Power Association para todo enamorado, entusiasta, emprendedor o empresario de la energía renovable, o de criptomonedas. El proyecto Powerledier presenta la rara pero valiosa oportunidad de entretejer estas dos industrias, a primera vista casi mutuamente exclusivas, y de presentar a todo aquel relacionado o involucrado en alguna de estas de que la otra puede complementar y generar una gran cantidad de valor para todos los involucrados que aprovechen, aprendan e implementen construyendo con las herramientas que comienzan a estar disponibles. En 2008, el proyecto Bitcoin fue pionero en exitosamente implementar el internet del dinero y dar al mundo la tecnología blockchain. Powerledier está aplicando esta herramienta para crear el internet de la energía. En unos 5 a 10 años y con un poco de suerte, ya no necesitarás a CFE para que te surta tu luz, la estarás comprando directamente de productores locales, asteríscolas. Columnas de opinión de CC News reflejan solo el punto de vista del autor. Podría interesarte, opinión, la energía del futuro, directo de la cañería opinión, lo que tienes que saber de blockchain, la tecnología de moda.